Magallanes TV Y bien amigos de Magallanes TV, y usted es la alegría de él, así es Robinson Chirino, siempre pendiente de navegantes del Magallanes de Venezuela, cuéntanos, bienvenido a tu casa Robinson. Sí, bueno, como lo dijimos ahorita, pero nos están saboteando, como dices tú, contento, alegre de regresar a mi casa, emocionado de ver caras conocidas, agradecido con todo Magallanes, todo lo que han hecho por mí, mi carrera, cómo me han desarrollado y me han ayudado a ser el pelotero que soy hoy en día, así que estar aquí y ver todas esas caras me llena de mucha emoción. Robinson, durante la temporada siempre teníamos la esperanza, hablo en nombre de la fanática Magallanes, de ver a Robinson Chirino aquí, tú tenías también la voluntad de hacerlo, háblame de tu salud, porque se atravesó allí una pequeña cosita que tuviste que atender. Sí, mira, lamentablemente la lesión no evolucionó de la manera que esperábamos, tuve contacto con Roberto, con Carlos, los vi personalmente, y ellos sabían desde el inicio que tenía las ganas de jugar y de estar aquí, lamentablemente la lesión del hombro fue lenta y me impidió estar con el equipo, pero siempre siguiéndolo, contento de lo que han hecho, emocionado por toda esa fanaticada Magallanera que siempre nos apoya, y bueno, pidiéndole a Dios que este año me mantenga saludable y que pueda estar con el equipo y con Magallanes en la próxima temporada. Además es que después viene el Clásico Mundial en el 2017. Sí. Es importante que juegas aquí en el 2016. Sí, mira, es uno de mis sueños, lo dije hace ratico a los reporteros, es uno de mis sueños desde Chamo, poder representar a Venezuela, y tengo la esperanza, la fe y el sueño de que se haga realidad el próximo año, así que pidiendo mucha salud y esperamos que eso suceda. Mira, tenés algunos días allá en Venezuela, pero nosotros sabemos que tú estás ahí siempre pendiente de Magallanes, ¿qué te parece esta versión del equipo en este año? Contento, contento, contento por todos esos muchachos jóvenes que han aprovechado esa oportunidad y me veo hace seis años donde Carlos, se lo comenté temprano, donde me dio la oportunidad de ser el receptor titular y poder crecer detrás del plato, y eso me ayudó a jugar grandes ligas, como lo dije, creo que en Venezuela hay un talento increíble, la fanaticada lo ha visto este año, no solo en Magallanes, sino en todos los equipos, qué talento tenemos y esperamos que sigan creciendo, desarrollándose como pelotero y colocando el nombre de Venezuela bien alto. No, y son, en tu plano personal, ¿qué balance hiciste de este año con Texas y qué viene en este 2016? Al menos, ¿qué hay en tu mente para afrontar esta temporada que viene en Grandes Ligas? Bueno, un año de al inicio poder saber que era el queche de todos los días fue algo que verdaderamente me llenó de emoción, saber que todo el esfuerzo, el trabajo, las ganas, el sueño de estar en Grandes Ligas y jugar todos los días, se hizo realidad, lamentablemente pasó la lesión, cosas que estamos, pienso que eso pase porque estamos en un terreno de juego, jugando a un nivel alto, pero agradecido con Dios todo lo que ha hecho en mi carrera, en dónde me tiene y sé que me llevará a cosas mejores, creo que vienen años grandes para mí en lo personal, tengo sueños de poder ganar un guante de oro y pelear con Salvador ahí, el guante de oro de la americana, poder ir a un juego de estrella y yo creo que con trabajo, mucha fe y mucha salud podamos alcanzar todos esos sueños y esas metas que tengo en lo personal y poder ayudar a la organización de los Texas Rangers a ganar un campeonato que han estado buscando por muchos años. Y que además han estado muy cerca, fíjate Robinson, tú también eres incansable en la labor social a través de la Fundación Robinson Chirino, tu familia también apoyándote tanto en Venezuela como en Estados Unidos, háblame de lo que han hecho y de los planes para el 2016 de la Fundación. Sí, mira, como te comenté detrás de cámara, tenemos cuatro años donde al inicio fue un sueño de mi padre poder tener una fundación y ayudar a esa comunidad que me vio crecer, que me ha apoyado en mi carrera. Dios puso el deseo y las ganas en mi corazón de hacerlo y tenemos cuatro años trabajando juntos en equipo, como lo dijiste, aquí en Venezuela, con mi familia en Estados Unidos. El año pasado, 2015, pudimos registrar la Fundación y hacer eventos también en Estados Unidos y tenemos muchos planes, muchos sueños en la Fundación. Esperamos seguir creciendo como lo hemos hecho y poder llegarle a la comunidad aquí en Estados Unidos. Como te dije detrás de cámara, no solo tenemos un área en específico para ayudar a la gente, queremos ayudar o buscar donde verdaderamente hay necesidad y en las redes sociales estamos activos en la Fundación. ¿Cuáles son las redes sociales? La Fundación se llama Fundación RCH en Instagram, también en Twitter es la misma y nos pueden escribir. También invitamos a todos, lo he hecho anteriormente, esta es una fundación sin fines de lucro donde invitamos a todas las personas que quieran colocar ese granito de arena, que puedan unirse a esta causa para ayudar a todos esos niños, a todas esas personas que tienen necesidad y unirnos. Yo creo que cuando nos unimos podemos hacer un trabajo más fuerte y más grande, así que esperamos que nos apoyen. Esa fanaticada que siempre pregunta por ti, ¿cuál es tu mensaje? Gracias, verdaderamente de corazón le deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Aquí estoy siempre pendiente del equipo, apoyándolo, amo al Magallanes y sepan que no estoy aquí no es porque no quiero. A veces hay cosas que se escapan de mis manos, pero que las ganas y el deseo de jugar y de tener la camiseta de Magallanes siempre están presentes y esperamos que este próximo año pueda estar aquí con el equipo. Palabras de un corazón magallanero, Robinson Chirino, catcher de Navegantes del Magallanes, también de Texas Rangers, a través de Magallanes TV. Magallanes TV.